entonces aquí vamos a ver un método para desproteger una hoja en excel vamos a abrir nuestro archivo en excel a ver vamos a tratar de editar o ver las fórmulas en las celdas hacemos un doble clic en mi caso me aparece una información que me dice que la hoja está protegida que para hacer un cambio, para realizar un cambio debemos desproteger la hoja entonces hacemos clic en aceptar si en caso sabríamos la contraseña podemos venir aquí a revisar y hacer clic en desproteger la hoja y aquí anotar la contraseña y hacer clic en aceptar en nuestro caso no sabemos la contraseña pero necesitamos editar o hacer algún cambio en algunas celdas para ello vamos a hacer un método que nos permite desproteger esta hoja primeramente vemos que en nuestro caso solo tenemos una hoja en excel en algunos casos pudiéramos tener varias hojas en mi caso como ven aquí en la parte inferior solo tengo una entonces hago clic me salgo de mi hoja en excel entonces como primer paso vengo aquí veo que la extensión esté en xlsx como lo vemos aquí si en alguno de los casos no se pudiera notar eso vengo aquí a vista y habilito aquí donde dice extensiones de nombre de archivo esto tiene que estar tiqueado entonces ya me aparece la extensión posteriormente vengo aquí y digo cambiar nombre y cambio la extensión lo voy a cambiarlo por .zip presiono enter y me dice aquí al cambiar la extensión del nombre de archivo el archivo puede quedar inutilizable entonces digo que si acepto y como lo ven el archivo se me comprime con una extensión .zip posteriormente hago clic derecho y lo digo extraer aquí no extraer en ejemplo lo extraigo en una carpeta aquí lo presiono en extraer en ejemplo hago clic y como lo ven se me extrae en una carpeta a ver voy a ingresar a la carpeta y me aparece varias carpetitas entro a donde me dice XL presiono doble clic y ingreso y también ingreso aquí a la quinta carpeta que me dice World Shed y ahí me aparece una carpeta y una carpetita en blanco donde me dice Shed entonces como lo ven aquí solo me aparece una es porque a principios cuando le mostré en mi hoja en Excel solo tenía una ventana entonces aquí por eso me aparece uno en alguno de los casos les puede aparecer varios es por las hojas que tienen en Excel entonces aquí a ver vengo hago clic derecho y digo abrir con voy a abrirlo con bloc de notas y como lo ven ahí se me abre una serie de texto entonces vengo aquí a edición digo en buscar o directamente puedo irme por el atajo control B pero en mi caso vengo a edición y hago clic en buscar y ahí me aparece una celda entonces ahí lo anoto protección como lo tengo aquí protección lo anoto protección entonces digo buscar siguiente hago clic y ahí como ven en la serie de texto me aparece el texto donde me indica protección entonces me vengo ahí y deslizo un poco hacia abajo y aquí me paro donde dice protección y busco no voy hacia el lado derecho vengo aquí vengo y busco un texto que me indique shit aquí no aquí en esta parte lo tengo entonces en esta parte donde me indica el número 1 lo cambio por el 0 aquí en objects de la misma manera lo cambio por 0 y también de la misma manera aquí en escenarios lo cambio por el número 0 después de haberlo cambiado vengo aquí a archivo y lo digo guardar guardar o control G presiono en guardar y me salgo del bloc de notas entonces ya lo tengo ahí entonces puedo ir atrás ya llegué donde estuve inicialmente nuevamente entro a la carpetita donde dice ejemplo en mi caso dice ejemplo y aquí selecciono todo las cuatro carpetitas que están aquí entonces hago clic clic derecho y vengo aquí donde dice añadir al archivo hago clic y aquí se me aparece una nueva ventana aquí está tiqueado en chart entonces lo voy a cambiarlo a zip presiono en zip y lo digo aceptar y ahí se me abre una carpetita comprimida presiono clic derecho y digo aquí en cambiar nombre y cambio la extensión como lo tenía inicialmente que era xlsx entonces lo cambio la extensión y presiono enter y me dice aquí al cambiar la extensión del nombre el archivo puede quedar inutilizable ¿no? como me indicaba a inicios entonces lo digo que sí y como lo ven mi archivo comprimido ya se me cambia en un archivo excel y a ver lo voy a abrir a ver ahora vamos a intentarlo ya a ver ya nos tiene que como lo ven ahí ya se nos permite ver las fórmulas también editar vamos a cobrar esta parte también nos permite ya la edición y también el cambio de las fórmulas vamos a cobrar esta parte vamos a cobrar esta parte ¿no?